Velocidad variable en DaVinci Resolve. Seleccionamos un clip de video. En este caso es una toma de drone. Con la tecla I marcamos el inicio y con la tecla O marcamos el final. Entrada y salida. Pero seguro eso ya lo sabes. Bueno, clic derecho sobre el clip y seleccionamos mostrar controles de procesamiento o comando R. Con el visor en el timeline definimos dónde es que queremos la transición de la velocidad. Dejamos el visor en ese lugar y abrimos esta ventanita en el clip y seleccionamos agregar punto de velocidad. Y aparecerá este marcador donde dejamos el visor. Esa línea roja es el visor en el timeline. Podemos cambiar la velocidad de tres formas. Desde aquí y seleccionamos la velocidad predeterminada que queramos. O desde el extremo derecho en donde está la marca de velocidad de la parte de arribita de este marcador. O desde el borde izquierdo, pero desde aquí. Ten cuidado. Y lo cambiamos. Luego, para hacer la curva de velocidad, hacemos clic derecho sobre el clip y seleccionamos mostrar curva de procesamiento. Tome en cuenta que estas opciones estén seleccionadas. Selecciona este nodo y seleccionamos este ajuste para que tengamos la opción de los ajustadores y así definir la transición de la velocidad. Le voy a dar play y vemos. Play de nuevo. Si lo hago más corto, la transición será más rápida. Y así queda. Le doy play. Y ahí vemos la transición de la velocidad de rápido a lento. Y listo. Espero que uses este efecto. Yo, la verdad, lo uso bastante en mis videos. Muy bien. Espero que esta información te aclare tus dudas. Y si necesitas ayuda, yo te ayudo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.